hola que tal chicos hoy es un nuevo vídeo plenar yo soy david espero que les estén pasando super genial hoy en este gran día chicos que nos encontramos un nuevo vídeo en frutos muy interesante cerca de free fire tendríamos también lo que es esto los nuevos emotes las nuevas siluetas y iconos como ustedes llamar que estarían llegando pues varios emotes que ahorita no están filtrados en forma de vídeo chicos en forma 3d todavía no sólo solamente formados de como estamos viendo recuerden ya en forma de vídeos y filtran ya cuando es la actualización entonces pues ahí está se ven aceptables realmente no veo algún emote que yo vea como que que flojera todos se ven como que aceptables son 8 en total hay que destacar la cantidad pero bueno y bueno pues nada más gente sería toda la información acorde a este vídeo épico la guido más tarde con vídeo infractivo bye